Tengo algo que confesarles. Yo no solo me tiño el cabello, yo lo revitalizo con el Nuevo y Media Excellence de L'Oreal. La única crema que no escurre. Por supuesto que protege, siempre lo ha hecho. Pero el Nuevo y Media Excellence es aún mejor. Su fórmula con Ceramix y Proteínas revitaliza mi cabello. Para un color profundo y un cuerpo increíble. Más, mmm, y como siempre, cubre perfectamente las canas. No es que yo las tenga. Nuevo y Media Excellence de L'Oreal. Porque yo lo valgo.